Música 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 Bailas en mi falda Que risa que me da Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te des Leña para el carbon mamacita Leña para el carbon en el party Leña para el carbon, mamacita Leña para el carbon en el party Su mendejo me la deja el palo Y le dico mi hacha hasta que caiga Su mendejo me la deja el palo Y le dico mi hacha hasta que caiga Liaga el pinpo y mamamucho Leña para el carbon Pi Pi Pa Mamucho Leña para el carbo, perdite Leña para el carbo, mamacita Leña para el carbo, en el party